Música 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 Yo me siento muy bien atrás de mis animales La hija mía me dice a veces misma Tú no tienes edad para eso El hijo mío, no, 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 a mí si me quitan eso Me muero Lo mío es levantar por la mañana Y echarle comida a los pollos Y echarle comida a los cochinos Y darle vuelta a todos los animales En el patio, me gusta En eso me crié yo Pero los pollos grandes no entran? Sí, ellos entran por ahí Música 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 ¡Tipi, tu pi! Y estos pollitos que tienen ustedes son para comida de la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, mira, llegaron a suerte. ¿Cuántos chanchitos tienen? Por el momento tengo dos porque tenía dos, pero ya estaban gordos y los maté. O sea, los van criando y los van guardando en el frío para...? No están grandes. A veces vendemos porque no es igual. Tenemos que vender. Porque el dinero no hace falta. ¿Y a los chanchitos cómo los llaman los cerditos? Yo los llamo rrrr, pero ellos van a estar adoptados. A que yo llamo los pollos, ellos vienen. Ah, ¿ustedes los llaman rrrr? Sí, yo les llamo rrrr, 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 rrrr. Y ellos vienen. ¡Tipi, tipi, tipi! Todos comen arroz aquí, vean, animalitos y cubanos, todo el arroz. El que no come arroz en Cuba no. Claro. Viste la diferencia de esta zona con otros lugares de Cuba. Prieta es que aquí se produce su propio café. ¿Su propio tabaco? ¿Yuca, fruta, frijol? Sí. ¿Tiene todo estos pedacitos de tierra que...? Es un pedacito de tierra, es un pedacito. Pero son tres hectáreas por Prieta. Pero tenemos mucho de monte. Oiga, ¿por qué le dicen Prieta? Porque de chiquita, parece que por acariñarme el nombre, me dispusieron Prieta y se me quedó. ¿Sabes lo que significa Prieta en mi país? Morcilla. Mucho amor. Alabao, dice la Prieta. Es un pedacito, ¿verdad? Alabao. Pero aquí en Cuba, Prieta es morena, ¿cierto? Sí, aquí es así. Aquí es morena. Mi morenita, le decía a su papá. Y todas las finquitas tienen su casita que es de... Eso se llama bohío, ¿verdad? De los animales. Sí, 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 sí. Que es donde secan el tabaco. Al producir tabaco es obligatorio aquí, ¿verdad? El que tiene tierra, el tabaco es obligado. Esa es la... La zona del tabaco. La zona del tabaco. Y la parte de Pinar del Río, esa es la mejor del tabaco, lo que es para el relleno del tabaco. La mayor parte de las personas que viven en esta área de vuelta abajo, viven del tabaco. Por eso somos conocidos en toda Cuba como los vegueros. Los vegueros son estas personas, estos cultivadores de la planta de tabaco, principalmente. Hasta el equipo de béisbol de la provincia se denomina veguero y el símbolo es una hoja de tabaco en un uniforme para que te dan la idea de cómo esta región de vuelta abajo sea la mejor región en Cuba para el cultivo de la planta. Y se dice también que en el mundo entero.